¡Jajaja! ¡Horron Visión! Visibilizando los pueblos del Perú. ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, está, más mantinta! ¡Más mantinta! Primo, amantinta Las carnavaleras, carnavaleras ¡Salud, salud! ¡Taki chayqui, taqui chayqui! ¡Chayqui, taqui chayqui! ¡Suscríbete! 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 Honro con visión visibilizando los pueblos del Perú. A la historia está la batidora, la ocupadora, y Sabia encontró su amor. Llena de amores. Sabia encontró novia. La historia está la batidora, la ocupadora, y Sabia encontró su amor. La historia está la batidora, la ocupadora, y Sabia encontró su amor. La historia está la batidora, la ocupadora, y Sabia encontró su amor. La historia está la batidora, la ocupadora, y Sabia encontró su amor. La historia está la batidora, la ocupadora, y Sabia encontró su amor. La historia está la batidora, la ocupadora, y Sabia encontró su amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.